La situación legal del expresidente de Ecuador Rafael Correa se complicó este martes tras dictarse una orden de prisión preventiva contra él por su implicación en el secuestro del legislador de oposición Fernando Valda. La juez de la Corte Nacional que está llevando el caso dispuso el pasado 18 de junio que el exmandatario ecuatoriano debía comparecer ante el juez, en Quito, cada 15 días, mientras dure la instrucción de lo que ha sido considerado judicialmente como un crimen de Estado. Pero Correa desobedeció la orden este lunes y solo se presentó ante el consulado de Ecuador en Bruselas, ciudad en la que reside desde hace un año. Ante el incumplimiento, la Fiscalía solicitó este martes endurecer la medida cautelar y la Corte Nacional emitió una orden de prisión preventiva y una alerta roja ante la Interpol para capturarlo y extraditarlo.